Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes nuestra quinta semana de entrenamiento en casa, ¿listo? Entonces, quiero primero que todo darle un saludo muy especial a nuestro alcalde Wilson García, a nuestro director Freddy Espinosa, a Carlos Poeja, nuestro coordinador, a Diego, que es nuestro metodólogo. Gracias a estas personas, logramos llegar a todas las escuelas de formación deportiva, a todas las casas, para que interactúen con nosotros, no solamente conmigo, sino con las diferentes escuelas de formación. Algunos profes han realizado unos videos muy chéveres, para que ustedes los pongan en práctica en casa y puedan divertirse, ¿listo? Entonces, quiero que en esta ocasión hagamos un recorrido, yo les voy a explicar unas sesiones de clase, las tengo ya listas para ustedes. Voy a subirme, voy a darme la bici para poderles mostrar cada una de estas, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con la primera. La idea es que ustedes las hagan completas, yo voy a hacer solo un ejercicio de cada una, para no extenderme tanto en el video y poderles explicar muy bien, ¿listo? Entonces, un saludo muy especial a mi escuela, a la Escuela de Ciclismo de Fruta, acá en el municipio, a todos los chicos, espero que les sea de gran ayuda estos videos. De igual manera, hemos estado interactuando muy chévere con ellos, entonces, sé que les va a gustar y les va a servir bastante. Como lo ven, ahí en la pantalla tenemos nuestro deportista, él nos va a estar acompañando en el recorrido, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con la primera parte, vamos a hacer una movilidad articular, voy a hacer la durmilla acá, y me voy a subir en la bicicleta para terminar mi calentamiento, ¿listo? Entonces, les voy a mostrar la primera sesión, para que comiencen a verla, entonces, en este caso, acá tenemos lo que vamos a realizar el día de hoy, para que les pueda servir. Me voy a poner las zapatillas, recuerden, mientras que yo me pongo las zapatillas, recuerden muy bien hacer movilidad, puede ser de la cabeza a los pies, o de los pies a la cabeza, la idea es iniciar nuestro cuerpo a este trabajo que vamos a hacer el día de hoy, recorrendo que en todas las sesiones hay que hacerlo, ¿listo? No solamente en esta, porque en mi casa me ha pasado muy chévere, he trabajado con los chicos muy bien, quizás, ¿listo? Recuerden, recuerden que la idea es que nuestro cuerpo esté disponible para todo lo que vayamos a hacer, ¿listo? Entonces, yo voy a alistarme, voy a iniciar con el calentamiento, como lo vemos en la sesión, recomendamos iniciar muy suave, con un calentamiento de 15 minutos, ¿listo? Bueno, la idea es que entre los 15 minutos, hagamos una movilidad particular, que todo nuestro cuerpo, al igual, un calentamiento previo en la bicicleta, ¿listo? Entonces, yo ya tengo sincronizada la sesión del Garmin, y les voy a dar las pautas, ¿listo? Entonces, recuerden que tener muy buen líquido, al menos que sube más, tener una toallita o, bueno, algo con que secarnos el sudor, y vamos a iniciar, ¿listo? Vamos con la primera sesión, ¿listo? Entonces, vamos. Una vez, he hecho el calentamiento, he hecho... La idea es que nuestro calentamiento, nuestra cadencia, queda alta, nada de cambios fuertes aún, en el terreno, digamos, plano, lo que buscamos es que nuestra frecuencia cardíaca aumente, para nuestra parte central, ¿listo? Entonces, les cuento. Entonces, una vez hecho el calentamiento, vamos a realizar el primer ejercicio, ¿cuál es? Entonces, procederemos a subir el plato de nuestras bicicletas, en un cambio más fuerte, van a ir mucho más rápido, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Vamos a trabajar un minuto, tranquilos, ¿listo? Entonces, le inicio el minuto, y posteriormente al minuto, vamos a hacer un intervalo de 30 segundos. ¿Cuál es la idea? Que al minuto vayamos en una velocidad sobre 30 kilómetros por hora, sé que algunos de los robellos pueden ir mucho más rápido y tranquilos. Entonces, aquí voy a rayatar de ir a 30 kilómetros por hora, y calentar. Ahora nos quedan 30 segundos para nuestro primer trabajo, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un minuto, tranquilos, pero rapidito, ¿listo? Y los 30 segundos nos vamos a hacer el intervalo al máximo. ¿Listo? Con 5 segundos, descansémonos, tomaremos de los parados, sentados, listo, vamos. Vamos. ¡Listo! ¡Listo! Ese es nuestro primer ejercicio. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer 5 veces, 5 repeticiones. Ahí comenzaría otra vez el minuto. ¿Listo? 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 No, no. Mal 30, ¿verdad? Lo recuerden, este minuto es a un paso rapidito, continuo, y posteriormente aceleraremos al máximo. ¿Listos? Vamos. 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 Listo, 1 por 30 Una vez terminemos los 5 intervalos Vamos a peralear A una velocidad De 30 kilómetros por hora Esta continua Vamos a hacerlo Durante 5 kilómetros En relación al tiempo Más o menos son 8, 9 Migos Listo Esto lo vamos a hacer como recuperación Entonces vamos a hacerlo muy tranquilo Listo En el rodillo Estático O equilibrio Se puede girar más rápido Entonces pueden hacer los 5 kilómetros muy rápido Listo Como lo ven ahí yo voy A poner 100 vatios Para el medio ejercicio Listo Recuerden los 5 kilómetros De recuperación Para nuestro segundo ejercicio Ahora vamos a hacer Lo mismo que el primero Pero va a darse 30 segundos De tranquilidad 30 segundos Los almas Esto para que los tengamos Atentos Pendientes de ahí Juntos Voy a explicarlo Y ustedes procederán a hacerlo Vamos a iniciar Con los 30 Segunditos Tranquilo Primero paso Vamos 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 35 35 Acá Vamos 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 ¡Gracias! ... y 30 a tope ¿Listo? Igual, vamos a hacerlo 5 repeticiones Apenas terminemos, desnudamos con 5 kilómetros a un ritmo moderado, continuo y por el momento es muy difícil pero no hay ningún tipo de hecho no hay ningún tipo de hecho y no hay ningún tipo de hecho pero no hay ningún tipo de hecho un trabajo con una especie de contrarreloj, pero no va a ser a tope, lo que quiere es que superemos los 35 km por hora, algunos pueden superar los 40 km por hora, dada la resistencia al rodillo, esto vamos a hacerlo durante 5 km, la idea es que pongamos el cambio más fuertecito y que vayamos lo más rápido, pues, no lo más rápido, ni que vayamos cómodos, esto es que no vayamos muy acelerados, esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a poner un paso, un paso que yo quiera ya, lo voy a poner acá, fuerte, con el cambio más duro, por la idea, ya no voy a superar los 200 km, pero voy a venir acá, y voy a preguntar a los otros por hora. Listo, así, durante 5 minutos, ya terminemos, recuperamos 5 minuticos, ya la vuelta a la calma, muy tranquilos, recuerden acá ya, bajar un salto de nuevo, ir muy suavecito, y tratarnos muy bien, entre cada intervalo, donde tengamos recuperación, y tratamos mucho, porque subamos bastante. Listo, listo, bajamos de la bici, hacemos unos estiramientos, del interior, del superior, en los brazos, listo, implementemos 10 segunditos a cada estiramiento, listo, ustedes pueden iniciar, de abajo para arriba, de arriba para abajo, como ustedes quieran, listo, y voy a continuar, ya que tengo más sesiones para mostrarles, listo, la segunda sesión, que vamos a hacer el día de hoy, es esta, listo, entonces, de nuevo, vamos los 5 minutos, primero, hacemos nuestro calentamiento, nuestra movilidad circular, recuérdenlo muy bien, ya es que, hicimos bien, antes de montarnos la bici, y ya estoy calientico, ya hice mi movilidad circular, voy a proceder, a hacer, la parte específica de nuestra sesión, listo, y ya, de nuevo acá, listo, primero vamos a hacer, 2 repeticiones, y, entonces, vamos a comenzar a pedalear, digamos que estamos calentando, ya estamos culminando nuestro calentamiento, y vamos a hacer, 5 repeticiones, de mantener, 1 minuto, una velocidad de 30 segundos, de 30 kilómetros por hora, 30 segundos, a 35 kilómetros por hora, y, 10 segundos, 40 o superior, la velocidad de 40 kilómetros por hora, entonces, voy a hacer el primer ejercicio, la idea es que ustedes hagan, los 5 en casa, listo, entonces, ya procedemos a, a seguir el barco de nuestra bicicleta, estamos calientes, vamos a iniciar, 10 segundos, inicio con mi punto, a 30 kilómetros por hora, 9, y, o Patreon, todo es 1, y, o, no coinciden, no hay un menudo por el equipo, esta es unaica de 7, . un pedaleo muy ruedito, muy fluido, un pedaleo, un pedaleo muy ruedito, muy fluido, un pedaleo y aumentamos, vamos por los 30 segundos, 36 kilómetros por hora, 35 kilómetros, 36 kilómetros por 10 segundos, aporte, por encima de 40 kilómetros por hora, y descansamos, listo, va una, iniciamos otra vez con el minuto, a 30, y después, 30 segundos a 35, y 10 segundos por encima de 40 o a 40, este es nuestro primer ejercicio, una vez terminadas las 5 repeticiones, nos vamos con 5 kilómetros, en el plato pequeñito, tranquilo, recuperando, listo, y otra primera parte, de nuestros ejercicios específicos, aquí vamos recuperando para nuestro siguiente ejercicio, que va a ser de la siguiente manera, también son 5 repeticiones, igual, listo, listo, entonces, 5 repeticiones, vamos en un minuto, continuo, rapidito, listo, incrementamos acá, entonces, vamos a iniciar con 35 kilómetros por hora, listo, después, vamos a hacerlo, a 40, 30 segundos, y por encima de 45, los 10 segundos, y por encima de los 10 segundos, entonces, esto es como una bala progresiva, y al último, esprinto claro, entonces, aquí iremos al máximo, listo, entonces, vamos a iniciar, recuerden que son 5, pero estas, igual que las primeras, listo, listo, vamos a iniciar, recuerden que son 5, listo, listo, les cuento más noticia, anotarlo, mirar el video, darle me gusta, compartirlo, y continuar, entonces, vamos, por un minuto, lo que vamos a hacer, bueno, voy a Por 30 segundos, por encima por 40 minutos por ahora. En 10 segundos, a tope. Por encima de 45. Descansamos y ya vamos a tener el primer trabajo exigente, ¿listo? Vamos a hacer 5 veces, igual. Procederemos a 5 kilómetros, muy suavecito, tranquilo, ya para finalizar. Es que estamos muy bien de pie, ¿listo? Voy a perder la toallita, hay unas dudas más. ¿Listo? Vamos a darme mis 5 kilómetros, digamos. Recupero mis 5 minuticos en el rodillo, me lo hago. De nuevo, hago mis estiramientos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Luego, las extremidades inferiores, superiores. ¿Listo? Hasta la parte central. El abdomen, parte lumbar, todo hay que estirar muy bien. ¿Listo? Vamos a hacer nuestra tercera sesión. Y es de la siguiente manera. Voy a gustar. ¿Listo? Ahí ya está, sincronizada. Entonces. Luego vamos a iniciar. Acá. Con nuestro calentamiento. La movilidad articular. Recuerde que cada una de estas se hace un día diferente, ¿listo? De la semana. Igual, hacemos nuestro calentamiento. Ya sea de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Recuerde hacer movimientos de todas nuestras articulaciones antes de subirnos a la bici. Como lo hicimos en la primera. ¿Listo? Iniciamos acá. En el calentamiento, por ejemplo, pueden hacer una movilidad articular del tren interior. Acá abajo, donde la bici. Y acá arriba pueden continuar. Los brazos. La cabeza. Recuerden que tienen que tener cuidado pronto. Los que están en el rodillo. De equilibrio. Tienen que hacer algo muy leve. Los movimientos de cabeza solo. Háganlo muy suavecito. No lo hagan laterales. Porque puede que se te hagan el rodillo. ¿Listo? Hagan nuestro calentamiento. Normalmente. Lo hagan. Lo hagan muy bien. Y listo. En esta sesión vamos a hacer el trabajo continuo. De una hora. La idea es que vayamos en un promedio de velocidad entre 30 km por hora y 40 km por hora. Ustedes pueden ir a 39, a 40, como también pueden ir a 30, 31, 32, 53. Entonces, la idea es que lo hagamos en esta parte. ¿Listo? Entre esta zona de velocidad. Entonces. Una vez ya calenticos. Vamos a iniciar. Una de las... Yo creo que en el simulador. Generalmente los trabajos se pueden hacer en el plato grande. Porque allá es... Los huevos son muy escuados. Entonces. Ahí la exigencia. Esto es un trabajo de fondo. En la hora. ¿Listo? Ustedes pueden mezclar la cadencia. Lo más recomendable es que... Tratemos siempre de superar los 75 RPM. Es nuestra cadencia. Lo más recomendable es ir sobre 30 km por hora. Entonces. Buscamos una cadencia alta. No hay necesidad de implementar tanta fuerza. ¿Listo? Como lo ven, mira. Aquí están. Mira. Me voy a dar 30 km por hora. Con 120, 130 vatios. ¿Listo? Que lo tengamos bien. Y así vamos a hacerlo durante una hora. Lo mantenemos. Vamos para los pedales. Descansamos. Descansamos de ahí. Continuamos. Nos vamos para nuestro ritmo. Tomamos muy bien agua. Continuamos. Me recomiendo que cuando tengan agua y comer para esta sección. Esto ya que los rodillos consumen mucho. ¿Listo? Descansamos. Descansamos. Una horita. Una horita. Una horita. Terminamos. Esto vamos a hacer nuestra parte final. Nos regalamos bien. Lo vamos durante 5 minuticos. Lo bajo el plato. Vamos a hacer el cambio más suavecito. La idea es que vamos a recuperar nuestro reposo. Así como iniciamos nuestra actividad. Antes de montarnos a la bici. Y es muy suavecito. Les muestro. Que las jazz. Que no tengamos. Carga los cambios. Va a 23 barrios. Quiere decir que vienen. 1 a 1. Sin nada de carga. ¿Listo? Al pasado 5 minutos. Nos retiramos. De la bici. Yo me quito las zapatillas. Estoy lo más seguro en casa. Las zapatillas se pueden resbalar. En este caso estoy haciéndolo. Sobre un tapete. A la foca. Entonces. No me resbalo tan fácil. Pero por seguridad. Es mejor quitar. Voy a bajar un poco la cámara. Que puedan ver. Listo. ¿Cuál es nuestra idea? ¿Listo? Vamos a iniciar. Trabajar. Este planito. A tratar de tocar la punta de los pies. A tocar el piso. ¿Listo? Sin flexionar las rodillas. ¿Listo? También podemos. Realizarlos. Sentados. ¿Listo? La idea es que. Tartemos de tocar nuestras rodillas. Y alternemos. Con ambas extremidades. ¿Listo? ¿Listo? Igual. Vamos a hacer. Estiramientos. Estiramiento. No voy arriba. No voy abajo. ¿Listo? Estiramiento. Acá. Acá. Estiramiento. En la rodilla. Trabajando acá la punta del pie que tengo descendiendo. 10 segundos. Cambiamos. ¿Listo? Vamos a hacer un paralelo. Estiramiento. Listo. Ustedes pueden implementar. Más estiramientos. Recuerden. Seguimos trabajando desde nuestras casas. Ya hemos terminado. Ahí les quedan. Tres sesiones muy chéveres. Para interactuar en casa. Para que hagan uso de ellas. Nos veremos en una próxima ocasión. Y voy a seguir acá. Trabajando vicioso desde mi casa. Un saludo muy especial a la escuela. De ciclismo. De ruta. A todos los ciclistas. Aficionados. A todas las personas que les gusta andar en bicicleta. Sigamos haciendo desde nuestras casas. Sigamos acatando las normas. Vamos muy bien. Creo que. Como lo saben. Somos un municipio ejemplar. Que estamos haciendo las cosas bien. Hay que continuar haciéndolas muy bien. Y pronto saldremos de esto. ¿Listo? Entonces. Un abrazo. Muy caluroso. A todas las personas que hacen uso de estos medios. A todos mis compañeros del trabajo. A toda la parte administrativa. A toda la parte de prensa. A todas las personas que. Buscan la manera de hacerles llegar. Este tipo de. De videos. De interactuar con cada uno de ustedes. En unas casas. ¿Listo? Recuerden que. Les hablo Juan Villarraga. Yo soy instructor. De la escuela de ruta. De acá. De Zipaquirá. Recuerden. Que una vez levantada la medida. Vamos a salir a montar bicicleta. Se pueden contactar conmigo. Ir al instituto. Y seguir. Trabajando. ¿Listo? Seguir en juicios. Un abrazo muy grande. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.